¿Qué es esto? ¡Pimientos! ¡Hola socios y socias! Yo soy Solida Explora y hoy vamos a conocer el Parque Histórico porque estamos en un vivero para sembrar plantas. ¡Acompáñenme! ¿Cómo se llama? Soy Leonardo Palomeque. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a aprender a sembrar plantas alimenticias. ¿Y por qué las semillas son de diferentes colores? Porque las plantitas tienen diferentes tonalidades de color. ¿Y por qué hace tanto calor aquí? Porque esto es un vivero y lo que se busca es mantener la humedad para que las plantitas no se pongan tristes. ¿Y qué voy a hacer? Tú vas a aprender a sembrar, tú nos vas a ayudar a sembrar. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener ya la tierra preparada y un poco humedecida. Porque después lo que vamos a poner son las semillitas que están aquí de colores en estos cuadraditos para que germine la planta después de unos 10 días. Que termine la planta, la pasamos de este semillero a otro envase para después de unos 5 días más ir a una parcela a sembrar. ¡Yo ya estoy lista para sembrar! ¿A ti te gusta ensuciarte las manos? No. Pero vamos a tener que hacerlo para sembrar. Bueno, como yo soy buena exploradora, lo voy a hacer. Mácil y sencillo, presten mucha atención porque yo voy a decir una palabra y cada grupo tendrá a su participante, saldrá y cantará una canción con la palabra que yo he dicho. ¿Pero me puede inventar la canción, doña Sara? No, señor. Tiene que ser una canción del cancionero nacional e internacional. ¿Está bien? A la cuenta de tres, miren, para que no haya problema de quién gana, el que agarre primero la bola que tenemos aquí es el equipo que canta. Ya perdí con aura. No, no, no. Ahí están, ahí están, miren. Cualquiera que se sepa de aquí de la canción, viene y agarre la bola, ¿ok? Sin botar los chupitos. Pero yo creo que los chupitos deberían estar en otro sitio porque van a... Muy bien que van a quedar esos chupitos. ¿Eva? Ya, tiene razón. Si no canta bien, el equipo que participó, si no canta bien, todos toman los chupitos. A ver a que esta reina se relaja, voy a hacerse rápido. Ahora sí. Este es muy cacarradio, Jorge Heredia. A la cuenta de tres, voy a decir la palabra. Un, dos, tres. La palabra es... ¡Abrázame! A ver. A ver, mi hijita, lo siento mucho. A ver. A ver, mi hijita, lo siento mucho. Lo perdió. Lo perdió, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto es por Riggio. Agarre y tome. Uno. No lo tomen todavía, que vamos a hacer la oración. Dos. Tres. Un, dos. ¡Salud por la cumpleañera! ¡Eso vaya, que rígamos! Porque estamos en la vereda, en la vereda. Eso, en la vereda más rara. Un, dos, dos. Salud por la cumpleañera. Buen dato, esta maga. Un, dos, tres. ¡A adentro! ¡Ajú! 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 ¡Se lo quiere rápido! A ver. A ver, así como quien no quiere la cosa, lanza la pelota. Son súper despeciosos. Parece que a mí me engañaron. Yo tomé un jugo que estaba allá. Le quería tirar otra cosa. No, no. Allá usted tomó el limón rebajado. Era limonada. Ahorita es limón purito. Va, siguiente. Siguiente palabra. ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Qué? Vamos allá. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo estás con él? A ver, calla tú, Hito. Vamos, vamos, rápido. ¿Cuándo? Cuando tú estás con él es cuando yo digo que vale la pena tanto todo lo que yo he sufrido. Aparte no tiene ni ritmo, no tiene ritmo. No, es con ritmo. Es una realidad. Pero cuando estás con él. A ver, a ver. Miren, escuchen esto de aquí. Miren, escuchen esta. Sí, sí, sí. Esa canción. Escuchen esta, esta más famosa. ¿Cuándo? 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 Yo quiero agradecerte y amor todo lo que yo he hecho. Es una canción de abrázame muy fuerte. Esa canción no existe. Gracias, gracias, justo para vosotros. Doña Sal, cuando Aura cogió la bola, yo quise cantar, me dijeron que no porque era ella la que había cogido la bola. Porque ella la cogió, pues. Por eso, pero porque ella cantó Selena. Ella se la pasó a Aura y hay que darle oportunidad y no puede perder la B. Jugar con mujeres así es lo peor, la verdad. Un, dos, tres, la palabra es... Ay, por Dios, salto, hay que... Beso, beso. Déjame robarte un beso que te llegue hasta el alba, como vayan a todos esos viejos que nos gustaban. Yo te siento mariposa, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Mira, mira, cuando tú no te vayas. Está bien, está bien. Oye, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No, pues. ¿Por qué? Pues... Es verdad, la verdad. ¿Por qué? Si tienen que... Si ellos no cantan, tienen que... Cuando viene y cantó, tú no tomaste. Ponga la bola en medio. Vamos. Vamos. La palabra es... Yo soy moderno. ¡Angustia! 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 Yo ya, otra, porque nadie la coge. Otra. ¿Nadie sabe? No. Entonces todos toman. ¡Angustia! Para estar piliando para el Nintendo, si es bueno. Todavía no. ¡Oye, ey! ¿Ya te lo tomás? ¿Toma? 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 ¿Toma no? ¿Qué, pues? ¿Quién quiere tomar dos? Otra vez, chicos, al veredazo. A ver. Va. ¡Chupito bendito! ¡De mi tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Vente pa' adentro! ¡Agachá lo tomó! ¡Agachá lo tomó! ¡Me están llamando todos los vices! ¡Qué es lo que me ha hecho esto, ah! ¡Toma, toma! ¡Déjame! Vamos al corte, vamos al corte. ¡No, ninguno vamos al corte! ¡Epa, tío! ¡Oye, no te lo toman los vices de tomarse otro! ¡No tomaron! ¡No tomaron! Oye, tengo como tres ya. A mí sí que me dolió. ¡Yo sí tomé! ¡Yo lo tomé! ¡Déjame que lo cogiste vacío! ¿Qué? ¡Déjame que lo cogiste vacío! ¡No, no! ¡Me lo tomé! ¡Él es la amiga! ¡Él es la amiga! ¡Él es la amiga! ¡No que él es ninguna amiga! ¡Me lo tomé! ¡Salud usted también! ¡Pues ese vaina! ¡El colon no me lo dejó! ¡Es verdad! ¡Yo me lo tomé! ¡Yo juro que me lo quemé! ¡Yo no hago trapas! ¡Ahora sí! ¡Señores! ¡Nos vamos a la pausa bailando! ¡Esta es con el hipó! ¡Esta es con el hipó!